Hola, soy Deus, vamos a hablar de cine. Hace poco estuve en una preparatoria cubriendo un evento y si bien el ambiente ha cambiado mucho a como cuando yo la cursé, había un detalle que se sigue realizando y es el de las elecciones estudiantiles. Veía pósteres de los nominados y sus logos con un entusiasmo que trataban de contagiar el voto, pero que a mí me resultaban ineficientes fuera a causa de que ya soy un adulto y esto resultó catártico y hasta cierto punto escabroso porque se aproxima a la recomendación de esta semana, una obra cruel y que nos refleja nuestra banalidad en este mundo y sistema como toda película de Alexander Payne, La Elección. Pain llegó al proyecto Gracias en TV, quien suplicaba por la atención del director tras el éxito de su película anterior Citizen Root. En 1997, por fin leería la novela que inspiraba la película y aceptó, porque en el fondo de una película adolescente se encontraba una mina de oro de la comedia negra y al final de todo una reflexión del mundo adulto. La elección sigue la vida de Jim McAllister, un profesor exitoso de una escuela de Nebraska que tiene todo asegurado, pero que a pesar de todo esto se siente insatisfecho con su vida marital. En medio de estas reflexiones de seguir adelante con su vida se encuentra con el asunto de que en su escuela van a realizarse las elecciones del presidente estudiantil y en donde encuentra desgastante la labor de Tracy Flick, interpretada por Reese Witherspoon, una joven que se esfuerza por demostrar en ser la mejor y a la que le echa la culpa del despido de su mejor amigo. Para generar competencia en una elección casi ganada por el desinterés de los alumnos, las maquinaciones de McAllister terminan por obtener más candidatos, cada quien con sus aspiraciones totalmente ególatras y que terminan de poner de nervios a la estudiante perfecta. La elección usa como excusa la carrera de la presidencia escolar para burlarse de la ineptitud que representa el sistema político americano, aunque lo podemos percibir casi de manera universal. En donde no necesariamente gana el más indicado y honesto, sino el que quiere ensuciarse más por obtener una pizca de poder y en donde la mayoría de los votantes resultamos ser apáticos por las decisiones que van a afectar el transcurso de nuestra vida. No nos importan porque no son mejores que nosotros. Es un gran filme de comedia negra porque la ambivalencia de Pain llega al extremo del desdén por cada uno de los personajes que resultan ser aborrecibles y en donde la balanza de quien tiene la razón jamás está definida. Podríamos llegar a sentir empatía por Flick, pero la encontramos detestable por su obligatoria perfección, o podríamos sentirla por su profesor, quien en toda su insatisfacción sexual encuentra atractiva la idea de soñar con su peor enemiga o de entablar una relación extramarital con la esposa de su mejor amigo. Principalmente estos dos rumbos son parte de una tesis que la película habla sobre elección y consecuencia, ofrecida en el mundo cómodo de ensoñación y superación y otra visión detrás de un mundo de descontento y al que el poco le importan las consecuencias. Es además una especie de reflexión metanarrativa de los filmes de adolescentes de John Hughes de los 80s, el cual sentó las bases para hablar de sexualidad y de descontento adolescente, algo que la generación de los 90s entablada por Alexander Payne no pudo expresar mejor, pues qué mejor manera de decirle al mundo que Ferris Bueller, el arquetipo del espíritu adolescente sin consecuencia interpretado por Matthew Broderick, llegaría a ser lo que más odiaba, un adulto matasueños al que gozamos de ver cómo su vida se va al caño. Quizás porque en el fondo somos más que el que... como aquel que iba por la vida sin preocupaciones. Esto fue todo, yo soy Deus de Edith, no se olviden de checar las redes sociales y la cartelera cultural en Zona Franca. Nos vemos.